¿Qué es la historia de este tango? Y que fue, digamos, esta historia de amor que tiene un hermoso final feliz, fue la historia que inspiró muchos tangos, creo que son nueve o diez tangos seguro, entre los cuales el más conocido es Grisel, así que ya saben, es José María Conturzi. Y esta historia de amor que tuvo sus momentos muy difíciles, donde obviamente todo ese dolor se volcó en la escritura, en la composición. Y gracias a ese momento difícil, tenemos muchos tangos hermosos. Adelante, digamos, más adelante la historia, esos momentos difíciles terminaron. Y por suerte la historia tiene ese final feliz que les contaba. Pero bueno, vamos a ver en esta tarde gris, que es un tango que realmente hace hincapié en este dolor por el haber tomado una decisión, que luego veremos que al final todo tiene un motivo de ser, ¿no? Al final de cuentas parece que en el momento en lo que vivimos al tomar una decisión es algo equivocado, quizás, o doloroso. Porque nuestro pensamiento, emoción y acción no están coordinados. Por ahí estamos tomando una acción, estamos haciendo una acción que nos lleva a un poco a estar en contra de lo que es la emoción o el pensamiento. Así que quizás esto es lo que le pasó al autor. Pero bueno, como les dije, tiene un final feliz. Terminaron juntos. Cuando ya eran grandes, ya habían pasado todo el resto de su vida con otra vida, extrañándose, pero terminaron juntos. Así que vamos a ver este tango. Comienza con una fuerte energía, porque está gritando la desesperación por el dolor de no verse. Así que dice... Esta es una forma que podríamos hacer. Pero qué tal si remarcamos más las dos imágenes que nos da esta historia. Así que dice, qué ganas de llorar en esta tarde gris. Ahí lo podemos gritar. Empezar gritándolo porque le damos, desahogamos todo lo que tenemos. Y después vamos a dar la imagen de la lluvia, del repiquetear de la lluvia. Que está lejos, estoy acá adentro, estoy escuchando la lluvia, que se parece a ese repiquetear sobre el dolor de lo que estoy sintiendo. Entonces podría hacerlo con más énfasis y decir... Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti. Y bajé. Y seguimos. Y ahora viene el remordimiento de haber tomado una decisión, ¿cierto? Que en ese momento se siente muy dolorosa, que se debe haber tomado con la cabeza, ¿no? Y que quizás no corresponde a la emoción en ese momento. Entonces, cuando decimos remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, te veré. Y después dice, mis ojos al zorrar te ven igual que ayer. Y ahí ya se va a otra idea, a otra imagen del ayer, donde está todo ese amor vivo, ¿no? Y hay que expresarlo. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer. Temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Suave otra vez. Elijo hacerlo suave porque estamos hablando siempre de un recuerdo que llega de lejos. Pero podremos darle todo otro matiz si lo hacemos de esta forma. Voy a recomenzar de comienzo. Por ejemplo. ¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris? En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer. Temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Y cuando dice, y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris, yo lo siento como el martirio, ¿no? De que siento tan viva la voz, que veo el recuerdo tan vivo, tan nítido como si fuera hoy, que se siente como un castigo, como un dolor intenso que me está castigando, ¿no? Entonces, sería entonces... Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Si queremos remarcar justo ese martirio del recuerdo, ¿no? Que nos está trayendo. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, porque ahora venía contando él todo, ¿no? Y ahora sigue, obviamente, contando él, pero está hablando ella. Está hablando ella y vamos a ver qué es lo que le dice. Ahí no se está diciendo, ¿no? Ella le está diciendo. Que en esta soledad no puede más el alma mía, ven y apiádate de mi dolor. Que estoy cansada de llorarte, de sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Esa sería una forma, ¿no? Obviamente ya le está expresando todo ese martirio. Dice, ven, triste me decía, ¿no? Que en esta soledad no puede más el alma mía. Es un dolor que te desgarra, ¿no? Ven y apiádate de mi dolor. Le está suplicando que, por favor, que le entienda que estoy cansada de llorarte, de sufrir y de esperarte y de hablar siempre a solas con mi corazón. Entonces acá hay que elegir... Hay mucho dolor por todos lados, ¿no? Obviamente. Y no podemos gritarlo todo. Y también ese dolor nos hace suponer de que, obviamente, está llorando y tanto grito no puede haber. Y también es un recuerdo. Y ese recuerdo es como algo que se vive siempre. Los recuerdos los terminamos cambiando un poquito, ¿no? Entonces quizás este recuerdo, obviamente contado de su parte, puede llegar a ser algo que se está imaginando porque ellos se mandaban cartas. Así que, bueno, sin suponer más cosas, vamos a ver a otra opción, con otro matiz emocional. Ven, triste, me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiánate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, de sufrir y esperarte y de hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar agada en llantos. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Bueno, la segunda parte, cuando le dice, ven, pues te quiero tanto, ya, yo me lo imagino ya está desesperada gritándole que por favor que cambie su decisión y que vaya con ella, ¿no? Que si no vienes hoy, voy a quedar agada en llanto. Obviamente el no, ya tiene que ser con toda la fuerza que podemos hacerlo porque ya está explotando, ¿no? El dolor. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, ya te lo está diciendo, está clavado, no se sale de ahí, como una maldición porque no se puede vivir. Entonces, vamos a seguir, porque la segunda parte de la letra es una parte que yo no entendía muy bien. Antes de conocer la historia, que después les voy a dejar el link para que la lean también muy bien porque es hermosa. No entendía una parte de por qué lo decía de esa forma. Vamos a ver la letra. La letra dice, no supe comprender tu desesperación, ¿no? Y alegre me alejé en alas de otro amor. Ahí ya no está diciendo qué es lo que estaba pasando. Que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos que mi engaño comprobé. Yo decía, no será tu engaño comprobé, no será... Bueno, hasta ahí como que no me cuadraba la historia, hasta obviamente saber que fue una decisión que él tomó, el acercarse, el alejarse de este amor, por quedar cerca de otro amor. Y que él lo siente como un engaño que él se hace a sí mismo porque tomó la decisión, quizás, supongo, con la cabeza, con la lógica, haciendo, respetando un compromiso que es enorme, ¿no? Entonces, quizás estaba disociado su pensamiento, de su emoción y su acción, ¿no? Y bueno, ahí calza todo una vez que uno conoce la historia. Por eso es tan importante, cuando lo hay, todo ese trabajo que nos dejaron los periodistas, los escritores, las entrevistas, que son excepcionales para conocer más profundamente, ¿no? El tango y sus poetas. Vamos a ver esta segunda parte. Y yo la siento como más contada, ¿no? No supe comprender tu desesperación Está recordando de este engaño que él se hace a sí mismo en tomar una decisión que quizás no corresponde con su emoción. Entonces, vamos a enfatizarlo un poquito más, ¿no? Entonces. No supe comprender tu desesperación Y alegre me alejé en alas de otro amor Que el solo y triste me encontré Cuando me vi tan lejos que bien caño Comprobé Ahí ya le damos otro matiz, ¿no? Estamos remarcando más ciertas palabras para que Quede más grabado la emoción que hay en este pasaje Vamos a seguir Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que sangra en mí En esta tarde gris Impresionante Pero bueno, otra vez vuelve el recuerdo Usa el recuerdo este de la imagen Porque lo vemos, ¿no? Entre los pensamientos Y revivir ciertas emociones Y la imagen nítida que nos da lo que está diciendo Vamos a ver Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que sangra en mí En esta tarde gris Las pausas son importantes para remarcar lo que viene después Entonces en este caso yo la acabo de utilizar Vamos a verlo de otra forma Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que sangra en mí En esta tarde gris Ven, ahí le di el otro matiz Siempre remarcando el hecho este de que la voz Sangra en mí, que es una cosa potente Pero sin la pausa lo hice matizando un poco más la palabra Y poniéndole más aire a la forma de decirla Bueno y ahora a este punto Regresaría el estribillo Vamos a aprovecharla para volver a hacerlo Y le voy a dar todo otro matiz Y busquen de prestar atención Que como cambia la sensación Ahora le voy a dar un matiz más De desolación De ya no tengo fuerza de gritar demasiado Y de resignación también quizás Entonces Ven, triste me decías Que en esta soledad No puedes más en alma mía Ven y apiándate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte De sufrir y esperarte Y de hablar siempre a solas Con mi corazón Ven Pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar Ahogada en llantos No, no puede ser Que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Así que bueno Ahí estamos con esta hermosa historia De amor verdadera Que terminó bien Gracias a José María Conturzi Y obviamente la música extraordinaria De Mariano Amores Espero que la disfruten Y vayan a leer la historia